Liga Deportiva Ya casi doy por 10 años y... Bueno, este deporte es mi vida ya. No creo hacer otra cosa o llegar a hacer algo que no esté implicado a este deporte. Es mi tercera vez consecutiva de ir a los Juegos Olímpicos. Mis segundos Juegos Olímpicos mayores. Los primeros fueron Juegos Olímpicos de la Juventud y después siguió los Juegos Olímpicos de Londres y ahora Río. Y gracias a Dios he estado bendecido con esas competencias y he podido dar una buena participación por parte mía el levantamiento de pesas para Honduras. Un muchacho que ha puesto mucho esfuerzo y ha puesto en alto nuestro país. Es una persona muy seria, reactiva, muy comprometida a lo que hace y orgulloso de lo que hace porque no cualquiera entrena casi 8 horas diarias solo por entrenar la satisfacción más que todo personal para clasificar y tener estas oportunidades de irnos a representar los diferentes Juegos a los que él ha ido. Bueno, lo que nosotros queremos es mejorar marcas y hacer una competencia perfecta. poder tener una buena participación como siempre lo hemos tenido en las competencias importantes y mejorar la marca que teníamos de los Juegos Olímpicos anteriores de 320 kilos en total y queremos hacer 340, 345 si Dios lo permite. Recuerdo cuando empecé yo miraba a mis compañeros que decían tengo 8 años, 9 años de estar en el deporte y ahora aquí ya voy por 10 años yo digo, o sea, ¿cuándo pasó el tiempo? o sea, no me di cuenta porque no me di cuenta cuando uno hace lo que ama, lo que quiere uno no se da cuenta cuánto tiempo ha pasado cuánto tiempo pasa siento que llevo 2 años, 2, 3 años en esto pero cuando me pongo a ver todas las competencias que he ido cuando empiezo a revisar mis pasaportes veo que están llenas, llenas de experiencias en otros países solo veo cada sello y me acuerdo de cada momento en que yo entré a ese país y bueno, al ver esos pasaportes llenos de sellos yo me remonto yo voy a estar en este deporte el tiempo que sea necesario el tiempo que me necesite mi país Liga Deportiva